hola qué tal mi gente hoy les enseñaré a cómo tener una foto con colores más vivos en adobe photoshop comencemos lo primero que haremos es duplicar capas y le pondremos el nombre de color ustedes le pueden poner el nombre que ustedes deseen ahí no hay problema bueno lo siguiente queremos es control y para invertir la imagen a continuación control para tonos y saturación bajamos la saturación a menos 100 y le damos a ok buscamos en filtros en la parte superior y buscamos la opción desenfocar desenfoque gaussiano y en mi caso la dejaré en 6.8 ustedes pueden subir o bajar los píxeles a continuación colocaremos superponer bajaremos la opacidad aún 44 en mi caso crearemos otra nueva capa le pondremos el nombre de curvas listo en curvas colocaremos control m y aquí están las opciones para un poco más de luz subiremos ahora un poco más de sombra bajaremos algo eso muy bien y colocaremos control u nuevamente para subir un poco la saturación y como ven ahí tienen una imagen con un color más vivo más encendido más real así pueden ver la diferencia en la diferencia como cambio cuando colocamos la capa de color y la capa de curvas espero que le haya gustado mi vídeo suscríbase denle like para un nuevo tutorial más adelante gracias